¡Hola gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos en esta ocasión a un nuevo capítulo de Witchire, otra vez. Las viejas costumbres no se pierden, ¿no? El hecho de que salte la intro esa. Así que venimos hoy a conseguir las gemas que ven ahí abajo, que no tenemos cinco, conseguimos una. Esa obviamente no la vamos a volver a conseguir. Ya la tenemos. ¡Chiclin! Tachamos esa y nos faltan el resto. Ese es el objetivo de este video. Ya como tal, los jefes y la historia como tal ya la acabamos en el capítulo anterior. Pero quería hacer esto pues para tenerlo completo ahí. Y vamos a jugar en esta ocasión al modo difícil. O digamos, nos vamos a intentar después jugar a tremenda. Porque, o sea, lo quiero jugar después. En este momento quiero jugar a otros juegos después de este. Ya con esto me doy por satisfecho en este juego. Pero en un futuro me comprometo. En un futuro vamos a volver a jugar Witchire, el ojo de la bruja. El modo difícil. No sé, no sé, no sé. Creo que me estoy metiendo en el infierno, básicamente. En un futuro me estoy comprometiendo a meterme en el infierno. Pero bueno, a ver. Venimos aquí a jugárnosla. A jugárnosla. Y también en su momento, en el futuro, jugaremos a estos modos de juego. El multi jefes, el multi mini jefes y el de velocidad. Bueno, no sé cómo es el de velocidad. Pero el de multi jefes y el de multi mini jefes, lo entiendo. Es que, digamos, te ponen en una sala el primer jefe y después de una vez saltas al segundo y así. Imagino que a intentar matarlos todos de seguida. Y el multi mini jefes también. Así que, bueno, vamos a lo que venimos hoy, que es a conseguir las gemas. Primero, el primer nivel. La gema del primer nivel que está escondida, todas están escondidas, está en el nivel 5. Está después del jefe. No hay necesidad de matar a esta gente porque yo no vengo a matarlos hoy. Vengo a conseguir las gemas. Bueno, a ver. Nunca se pueden esquivar estas, esta verdad, este mini jefe que es súper malo. O sea, hermano, o sea, súper easy. Vamos, vamos. Ah, no, me acordaba que esta mierda giraba así. Ok, ok. Vamos, vamos, vamos. Ok, listo. Y es aquí. Aquí está la jefa, la gema. Ahí estaba. Listo. Y, truquito, para el que lo quiera saber, creo que no hay necesidad de pasarse el nivel. Vamos a verificar si ya no la cuenta. ¿No la cuentas? ¿No la cuentas, amigo? Yes. Así que, vamos por la siguiente gema. Así que vamos. Está en el octavo del nivel 2. O sea, en este de aquí. Según yo. A ver. Obviamente, no se crean que yo estoy, obviamente me lo sé de memoria. Uy, no me acordaba que eso estaba ahí. No crean que yo me lo sé de memoria. Obviamente, estoy viendo un video. Y, pues, obviamente. O sea, no me lo sé de memoria. No me lo sé de memoria. Ya tenganlo por seguro que no me lo sé de memoria. Este está al final. Este es el camaleón, verdad. Mi amigo el camaleón. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, camaleoncito? Camaleoncito, 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 camaleoncito. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Acá? Ahí estás. Hermano, que me va a matar. No, no me, no me vengas a decir que me va a tocar repetir. No, 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 no. No puede ser, en serio. No puede ser, en serio. Volvemos a las andadas. Vamos a ver si no nos mata esta vez el camaleón. En serio, es que no me creo que repitiendo un nivel. Que es el segundo nivel. El juego es difícil, pero no me creo, en serio, cómo puedo morir. ¿Soy tonto o qué? A ver. Vamos, seguimos, seguimos. Y está aquí. Aquí está. Ahí está mi amigo el hongo. Y listo. Y nos podemos pasar el nivel, ya que estamos, ¿no? Y listo. Ok. Y el honguito. Ahí está. Vámonos. Espérate. Volver al mapa. Y vamos a el siguiente mapa. Es del título. Sí, que nos vamos a... Ah, no, espérate. No tenía que salir. El tercero no. El cuarto, ¿no? Porque el tercero ya lo tenemos. Así que, vamos a ver. Ok. El siguiente está en el cuatro, en el segundo nivel del cuatro. Del cuarto nivel. Y está al final del todo. Así que hay que pasarse todo el nivel a game. Otra vez. Tener que cuidar aquí. Ok. Que me maten. Por favor, no me maten. Hay que pasarse hasta el subjefe. Vamos, 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 vamos. Este men. Ok. Que este men se viene. Y pum. Ahí está. Vamos. Vamos. Había algo más. No me acuerdo. Aquí está. Ok. Aquí arriba, miren, ¿sí ven? Ahí está la plumita. Ok. Chicleen. Y está completado. Listo. Listo. Volver al mapa, entonces. Y vamos al siguiente. Ok. El siguiente es el cinco en el nivel seis. ¿Dónde estás? Seis. Ahí está. Ok. Está al final. Ya ahorita lo verán. Este nivel, me acuerdo que, eh, eh, un poquito difícil. Si fue, un poquito nomás. Tampoco mucho, pero sí. Vamos, lo echemos. Bueno, da igual. El chiste es pasándolo. Acuérdense. El chiste es pasarnos el nivel. Vámonos de aquí, vámonos de aquí, vámonos de aquí. Con cuidado. Espérate. Bueno, que da igual, ¿no? Yo igual, yo lo que necesito es pasarme ese nivel. Vamos. Ah, me acuerdo de este men. No. Vamos, dale. A ver, a ver. Uy, 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 uy. Me acuerdo de este. Ahí estamos. Este no fue tan difícil, me acuerdo, cuando lo hicimos. Ah. Cuando lo hicimos no fue tan difícil. Oye, ahí está. No. Uf. Espérate, espérate, que me va a morir. Me va a morir, 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 me va a morir. Ahí está. Con cuidado, con cuidado, con cuidado, con cuidado. Aunque ya no me confío con una sola vida. No sé. No sé si me va a pasar el resto del nivel. ¿Esto es vida? Ahí está vida. Ok, ok. A ver, que el chiste es pasarnos, ¿no? Ok. Vámonos, vámonos de aquí, vámonos de aquí, vámonos de aquí, vámonos de aquí. Ah, tenemos que matarlo de abajo. Digo a este. No, no. Mátalo, mátalo. ¡No! No puede ser, en serio. Ok, ya estamos aquí en esta mitad. Yo intento no matar a nadie. Intento pasármelo sin matar a nadie, porque soy tonto. Vamos. Casi que me matan. Estamos al final, estamos ya, estamos llegando, estamos llegando. Aquí, ¿sí ven? ¿Sí ven? Este es un pozo de lava falso. Así que, y listo. El trebol ahí está. Amiguitos, vámonos. Nos vamos de aquí, le echamos a cabo el nivel. Y listo, vamos por el último. A ver, el trebol. Y vamos por el siguiente. Ok, es en el 6-4, para que lo tengan en cuenta. En el pasillo inocuo, el de la calabaza. Para que lo tengan en cuenta. Y hay que matar a la calabaza. Y después, cuando matemos a la calabaza. Espérate que tiene que salir. Mi amiga la calabaza. Ahí. Tenemos que ir destruyendo estas cosas. Creo que es para poder matar a la calabaza. Creo. Me dio a entender el video que vi. Que era para eso. Va a ser difícil. Porque ya, si se acuerdan. Este nivel no fue nada fácil para mí. Hay que tenerlo en cuenta. Ahí. La calabaza igual uno la puede ir controlando. O sea, la puede ir controlando de a poco. Si no te metes en la boca de ella, obviamente. O sea, le puedes ir pegando. Para que ella se esté parada. Pero yo creo que es que yo este nivel... Este nivel me acuerdo cuando lo jugué. Difícil. Difícil, la verdad. Vamos. Vámonos de aquí. Vámonos. 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 Creo que tengo que ir matándola. O sea, tengo que ir haciendo que destruya estas cosas. Para poder matarla al final. Y poder devolverme. Donde está... Donde... Uy, uy. Ay, ay. No, 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 no. ¡Ah! Devolverme. O sea, necesito matarla. Necesito matarla. Y después, para poder devolverme. Y la gema está ahí dentro donde ella sale. Donde ella sale es donde sale la gema. Ahí, ahí. 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 Ah, aquí, acá, acá. Ven para acá, ven para acá, ven para acá. Ahí. ¡No! Es que, hermano. Este nivel me acuerdo que era difícil. O sea, se me complicó. Se me complicó. No digo que sea difícil. No, que se me complicó. A ver, a ver, a ver. Ven para acá, ven para acá, ven para acá. Ahí. Vamos. Te toco. Te toco, dije. Te toco, dije. Bueno, da igual. Que te toco, dije. Que te toco. Que te toco. Es que quiero pararla para que me dé más tiempo para estar haciendo mis maniobras. Ahí, ahí. Rompeme eso. Ok. ¡No me comas! ¡No me comas! ¡No me comas! A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Se me complicó. Sabía que me iba a complicar. Y presentía que iba a ser en este nivel. O sea, en el nivel 6. En el mundo 6, se podría decir, ¿no? En el mundo 6. Y sí, así pasó. Con el mundo 6. Que se me complicó la vaina. Ahí. Quédate quieta, quédate quieta. Vámonos, vámonos. Es que necesito tiempo para poder ir esquivando. Vete para arriba. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Vamos, vamos. Ahora se queda ahí atrapada. Y al lado viene. Me largo. Vamos. No, es que necesito que se la coma. Necesito que venga y me destruya esto. Eso. Ahí estamos. Ahí. Ok. Nos vamos. Nos vamos, nos vamos, nos vamos. Nos vamos. Esto no importa. Creo que es una gema, pero da igual. Nosotros no venimos a eso. Ahí estamos. Ahora necesito que destruya. Necesito hacer esto. Esto. Y se muere. Ahí se laggeó. Cogemos el diamante azul, que nos da igual. Nos devolvemos. Y, espérate, que no me maten. Lo bueno es que tengo vida. No tengo solo una vida. Eso es lo bueno. Así que vamos. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Hay que ir hasta donde ella salió. O sea, hasta el principio del nivel. Y aquí está supuestamente la gema. Ahí está. No sé qué es eso. Eso es como un zafiro. O sea, es como una gema, pero azul oscuro. Y vamos a irnos a aprovechar. Acabamos el nivel y les ponemos algunas gemas. Porque este me acuerdo que era uno de los niveles. Si no, el único nivel que tenía sin gemas. O sea, que no tenía ni una gema verde ni la azul. Pero bueno. Ah, ok. Listo. Ya se acabó. Tenemos todo lo que veníamos a hacer en este capítulo de hoy. Así que. Y listo. Ok. Ojalá me dieran algún logro. Bueno, no sé. De pronto me lo den, pero como no me saltan logros aquí. Pero bueno, aquí podemos ver todas las gemas principales. Y las secundarias. Así que. Ah. Pequeño. Pequeño. Recuerdo. Se podría decir. Que estas localizaciones creo que son en la versión de normal. ¿Sabes? En la. En el modo. En la dificultad normal. Creo. Que en la difícil cambia. Me imagino yo. O no sé bien. No sé bien. Porque. O sea, en el video que yo vi. Especificaba que era la dificultad normal. Entonces. No sé bien. Pero bueno. Para que lo sepa. Así que. Muchas gracias. A todos los que me siguieron en esta serie. Y a todos los que disfrutaron. Yo también lo disfruté. De mi sufrimiento. La verdad. Lo disfruté después viéndolo en el video. Pero bueno. Nos vemos. En la próxima serie. En el próximo video. En lo que ustedes quieran. Nos vemos. Hasta la próxima. Soldados. Chau.